En transmisión, Falconía. En transmisión, Falconía. En transmisión, Falconía. A través de Falconía, como siempre es un honor estar con ustedes, gracias por la atención que nos dispensa. Nuestro invitado para esta noche es el amigo Luis Jesús Marcano, es abogado de profesión, es dirigente regional de Fuerza Vecinal, fue candidato a la alcaldía de Carilubana en la pasada elección del 21 de noviembre. Bienvenido Jesús Luis, una vez más a Punto Fijo de Opinión a Falconía, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias licenciado, siempre es un placer venir a compartir en Punto Fijo de Opinión. Aprovecho la oportunidad de saludar a toda la gente que nos ve a través de las cámaras de Falconía Televisión. Y bueno, siempre con el deseo de traer un mensaje de esperanza y decirle a la gente que todavía queda mucha gente buena trabajando y luchando por este país. Sí, recuerdo que en enero, después de la elección, no sé si fue, creo que fue la primera entrevista que viste después de la elección, hiciste un programa conmigo y yo te preguntaba y me decías que tú en la próxima elección vas a ser candidato a la alcaldía de Carilubana y que vas a ser alcalde. Me comentó en una oportunidad el alcalde, el actor alcalde de Carilubana, Abel Petit, que él almo, yo no vi eso ni lo escuché, pero él me dice que al momento de posesionarse como alcalde dijo que él va por la reelección. Bueno, entonces, te reitero la pregunta, ¿va aspirando Jesús Marcano la alcaldía de Carilubana para el próximo proceso electoral? Mira, Henry, yo siento que no es el momento de hablar de las candidaturas. Sí, sí, por supuesto, no hay momento. Yo creo que hay una prioridad en el país en este momento y es de cara al año 2024. Y en primer lugar, pensando en el año 2023, poder tener un proceso de primarias amplio donde pueda participar el que desee ser presidente de este país y que producto de ese proceso logremos una candidatura unitaria que nos permita ganarle a Maduro en el año 2024. Esa es la prioridad. Pero usted sigue que quiere ser alcalde de Carilubana. Y estamos enfocados en eso, a nivel organizativo, a nivel estructural. Y, por supuesto, cuando nos toque una nueva oportunidad, vamos a estar allí. Nosotros, si en algo nos hemos destacado, Henry, es que no aparecemos en los sectores de nuestro municipio de Carilubana en tiempos de elecciones. Nosotros permanentemente estamos trabajando en las comunidades, en lo social, en lo político, en lo deportivo, en lo cultural, en lo recreacional. Y eso, sin duda, nos permite conocer la realidad de nuestra gente, conocer la realidad de los sectores y nos permite seguir construyendo una alternativa de cambio para este municipio de Carilubana. Ya Carilubana tiene 22 años siendo gobernada prácticamente por el partido de gobierno. Y, sin duda, debemos trabajar por un cambio real y verdadero que venga a atender los problemas de la gente y que, digamos, dejemos el discurso a un lado, que venga a traer soluciones. Yo sé que la gran mayoría de los carilubanenses quiere cambio, quiere algo diferente, quiere un gobierno que realmente atienda las necesidades. Pero esperemos el tiempo de Dios. Si algo aprendí, y te lo decía antes de entrar al segmento, es que el tiempo de Dios es perfecto. El año pasado fue una gran experiencia, una experiencia donde maduré mucho, donde aprendí muchísimo, donde, sin duda, crecí como persona. Y aquí sigo, haciendo mi trabajo político, haciendo mi trabajo social y siempre ese trabajo va a estar al servicio de la gente. ¿Cómo te sientes en fuerza vecinal? Contento. Te lo decía también hace un ratito. Yo me siento feliz. Yo me siento como si estuviera en un proceso electoral, si tuviéramos un proceso electoral cercano. Estamos trabajando permanentemente en las comunidades. Hemos logrado conformar un gran equipo político en el municipio de Carilubana. Aunque, digamos, mis responsabilidades son regionales y también las hemos atendido porque he estado visitando algunos municipios del estado de Falcón, trabajando en la conformación de nuestras estructuras, captando nuevos líderes, nuevos dirigentes, inclusive concejales activos en diferentes consejos municipales del estado. Y te digo, yo siento que tomé la mejor decisión. Y se lo compartía al alcalde Gustavo Duque y a nuestro líder nacional de Abiuscate y hace 15 días cuando estuve en la ciudad de Caracas. Luego de 7 meses de militar por primera vez en un partido, porque primera vez que estoy militando en un partido y lo es fuerza vecinal, yo les puedo decir que estoy en el camino correcto. Este es un partido que sin duda viene a gobernar este país. Esperemos el tiempo de Dios, pero estamos haciendo un trabajo de abajo hacia arriba. Nosotros estamos entrando primero allá en los sectores, en las comunidades, con los vecinos. Y esa plataforma política que está preocupándose por crecer con bases sólidas, estoy seguro que con el tiempo va a poder asumir las riendas de este país. Y te digo, estoy satisfecho, contento y trabajando con una energía increíble todos los días de mi vida. ¿Sabes que todos los políticos que he entrevistado, que son de fuerza vecinal, me dicen lo mismo, que van de abajo hacia arriba? ¿Eso sin duda a algunos les hace marcar la diferencia? ¿Y es lo que realmente hace falta en el país? Sí, fíjate que hay algo interesante. Este partido no nace el año pasado, digamos que fue su primera experiencia electoral. Es una organización política que nació en el año 2017, cuando algunos dirigentes de oposición dijeron, no salgan a participar, no vamos a ir a este proceso de elecciones. Nuestros dirigentes nacionales tuvieron esa visión, empezaron seis alcaldías en ese tiempo. Y fueron seis alcaldes que no tenían tarjetas políticas para participar y salieron a recoger su firma. Y por eso es que el eslogan de fuerza vecinal es, defendamos lo nuestro. Porque esas alcaldías no se le entregaron al gobierno en ese tiempo. Se logró mantener esos espacios como Chacao, Baruta, El Atillo, Lecherías en Anzuategui, Maneiro allá en el estado Nueva Esparta, Los Alias, que es San Antonio de los Altos, también en el estado Miranda. Y fíjense que desde el año 2017, cuando por primera vez llegan al poder nuestros dirigentes nacionales, comenzaron a trabajar de la mano con cada uno de sus vecinos, de la mano con cada una de sus comunidades, y cuatro años después fueron reelectos alcaldes. Hoy en día ya van por su quinto año de gestión cada uno de ellos, y ya no es un partido de seis alcaldes. Fuerza Vecinal hoy en día tiene 34 alcaldes en el país. Y como decimos coloquialmente, y el rancho ardiendo, porque en los próximos días vendrán nuevos pronunciamientos donde sin duda vamos a aumentar la cantidad de alcaldes en el país. Eso, bueno, nos permite... Pero se están centrando más en los municipios, Luis. Sí, sin duda, nosotros estamos creciendo hasta en los consejos municipales, en los consejos municipales, en los alcaldes electos en el año 2021, y por eso te digo y te reitero, esto es un movimiento que está creciendo de abajo hacia arriba. Pero la meta de ustedes actualmente es llegar a los municipios. Sí, así es. No es tanto llegar a la presidencia de la República, sino a los municipios. Mira, nosotros vamos a llevar un candidato presidencial. ¿Van a las primarias? Sí, sin duda. Primero vamos a participar en primarias, y son unas primarias que no es que las estamos utilizando por conveniencia, porque ahora en este año, como el país sabe que la única manera de poder derrotar al gobierno es a través de un proceso primario, entonces muchos hablan de primarias. Pero desde el año pasado se venía hablando de primarias, inclusive el más claro ejemplo es el Estado de Miranda, donde la primera opción la tenía nuestro líder nacional, Davius Categui, y lamentablemente no se reconoció esa primera opción. Inclusive no se fue a primarias, tampoco se respetaron las encuestas supervisadas, y nosotros prácticamente le regalamos al gobierno esa gobernación tan importante. La tarjeta de la manito, por no haber, digamos, retirado a tiempo el nombre de Carlos Ocariz, logró 60 mil votos nulos, y Davius Categui pierde la gobernación del Estado de Miranda por 35 mil votos. Entonces, fíjese la coherencia que han venido teniendo nuestros líderes nacionales en el tema de las elecciones primarias, y hoy en día, pues, ratificamos que, bueno, hemos levantado la bandera del proceso primario para elegir una candidatura unitaria y no única. Y eso es importante que se lo digamos a la gente. En el caso de ustedes, Fuerza Vecinal no son parte de la plataforma unitaria. No. Pero van en el proceso de primarias. Así es, así es. Y hemos venido hablando de primarias desde hace mucho tiempo. Te decía que es importante que nuestra gente sepa que no vamos a lograr candidaturas únicas. Sí vamos a lograr un candidato unitario. Ya se habla de una fecha, una fecha probable, que es el 25 de junio del año 2022. Nosotros vamos a presentar a nuestro candidato, a nuestro abanderado, con el favor de Dios en el mes de enero. Y a partir de ese momento, bueno, comenzaremos a hacer nuestro trabajo político para que nuestro abanderado sea el próximo abanderado de la oposición venezolana. Pero siempre le decimos algo a nuestra gente. En el dado caso que nuestro abanderado no sea el que represente, digamos, los factores democráticos de este país, sin duda nosotros vamos a apoyar al que quede. Y vamos a salir a trabajar. Mire, vamos a dejar el pellejo en el asfalto para lograr que ese candidato que salga de ese proceso primario sea el próximo presidente de este país. Y nosotros no estamos comprometidos ni estamos obsesionados con un candidato. Nosotros creemos en la unidad y sabemos que es la única ruta segura a través de la cual nosotros podemos lograr un cambio político en este país y que, por supuesto, vengan cosas buenas para Venezuela que la hemos estado esperando en los últimos años, pero que lamentablemente con un gobierno que está divorciado completamente de los problemas de la gente no lo vamos a poder lograr. Luis, ¿por qué ustedes no han definido su candidato a la primaria? Mira, yo siento que... Es decir, primero justicia andan en la misma tónica. Están como que tranquilos en ese sentido. Mira, yo siento que no hay apuro. Fuerza Vecinal ha dicho y nuestros líderes nacionales en reiteradas ruedas de prensa han establecido que nosotros necesitamos presentarle una propuesta de país a Venezuela. No es solamente lanzar un candidato y ponerlo a recorrer el país. Nosotros necesitamos decirle a la gente cómo vamos a solucionar sus problemas. Nosotros necesitamos presentarle un proyecto que verdaderamente atienda las necesidades y las problemáticas del país. Y por esa razón, estratégicamente, Fuerza Vecinal ha decidido presentar la candidatura para principios del año próximo, del año 2023. Y a partir de ese momento, bueno, nos vamos a desplegar en todo el país para llevar un mensaje de transformación, de cambio, con un rostro nuevo, seguramente con un gerente que ha gobernado en los tiempos más difíciles y que seguramente va a ser una gran opción de cara a ese proceso primario. Ok, bien, hacemos el corte comercial. Al regreso continuamos conversando con Luis Jesús Marcano, dirigente regional de Fuerza Vecinal. Este es Punto Fijo de Opinión a través de Falconia. No se aparten, ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconia. Estamos conversando con Luis Jesús Marcano, dirigente regional de Fuerza Vecinal. Ahora, Luis, ¿qué opinión te merece lo sucedido en México con el desbloqueo de unos 3 mil millones de dólares que son recursos del Estado venezolano y que se mantuvieron bloqueados? Lo bloqueó en todo caso el gobierno interino, entre comillas, de Juan Guaidó, que estos recursos van a ser administrados por las Naciones Unidas, por la ONU. Claro, es el gobierno quien va a decidir en qué se van a emitir esos recursos. Habló de las cuestiones de salud, creo que la infraestructura educacional, el sistema eléctrico que está por el suelo, claro, esos 3 mil millones no creo que alcancen para todo eso, porque todo está por el suelo. Pero, ¿qué opinión te merece ese primer acuerdo de esa liberación de esos 3 mil millones de dólares? Pero yo siento que... ¿A quién, en todo caso, favorecen al gobierno? Mire, yo siento... ¿Favorecen a la oposición? ¿Favorecen al pueblo de Venezuela? Yo siento que es un avance. Yo siento que es un avance, lo considero inclusive que es positivo, siempre y cuando ese acuerdo político al que se llegó el día 26 de noviembre... Se mantenga. No tanto que se mantenga, que venga a atender los problemas de la gente. Bueno, en este segundo acuerdo, que es el acuerdo parcial, aparentemente, o sea, lo que se decidió fue para la... No es como... A los chicos, yo me decía, no, que para las pensiones, no es para esas cosas. Pero, caramba, si te van a mejorar el sistema, parte del sistema de salud, la cuestión del sistema eléctrico que está en el suelo, la infraestructura educacional que está en el suelo, caramba, es para la gente. Yo diría, licenciado, que tenemos un país que está en el suelo. Sí, por supuesto. Un país que está en el suelo destruido con una administración, bueno, que dará en la historia como la peor administración de nuestro país. Y siento que era necesario porque el tema de los servicios públicos debe ser atendido de manera urgente. El tema de la salud, usted no se imagina el trabajo que está pasando en nuestra gente. Y no vamos a hablar del país, vamos a hablar del Calle Sierra, que he estado en los últimos días acompañando a algunas amistades, a algunos promotores que han tenido situaciones de salud, y ahí no hay ni siquiera un tubo de sangre. Ni siquiera un tubo de sangre hay para ir a tomarle la muestra a un paciente. El paciente llega al Calle Sierra, vaya a comprar el tubo de sangre, viene con el tubo de sangre, le toma la sangre y después le dice, no tenemos laboratorio, vaya a una clínica privada y haga los exámenes en esa clínica privada y posteriormente traiga los resultados. Entonces, para volver al tema de ese acuerdo político, yo siento que es necesario, es positivo, siempre y cuando venga a atender los problemas de la gente y que exista transparencia. El pueblo necesita saber en qué se van a invertir los recursos, cuáles son las prioridades que se van a establecer. Tenemos, por lo menos en el tema de la electricidad, el país está en caos. Así es. Hablemos del Estado de Falcón y hace unos días me tomaban una entrevista, vía WhatsApp, y les decía, ni siquiera en Falcón nosotros generamos la energía eléctrica que necesitamos. La gran mayoría del fluido eléctrico llega de otros estados, de otras plantas. Nosotros necesitamos aquí en el Estado de Falcón que verdaderamente se atiende el sistema eléctrico, que se atiende el sistema hídrico. Todavía hay sectores acá en Paraguaná, en la costa falconiana, que no les llegue el agua por tuberías. Siempre doy el ejemplo del taparo. Tiene 13 años, va para 14 años, que no recibe agua por tuberías y nuestra gente se resignó a buscar agua de pozo y a comprar cisternas o a comprar agua por pipa. Vamos a hablar de Moruy, de Santa Ana. 12 años, Moruy, llegó un día, un solo día, a los 15 días anunciaron que llegaría el sábado y ese sábado no llegó, no sé si habrá de agua en los días, pero no solo eso. Y fíjense la desfachatez de decir, bueno, después de 14 años de no funcionar esta bomba, la ponemos en funcionamiento. O sea, es una cuestión increíble. Yo siento que ese dinero debe ser controlado, debe ser manejado con muchísima transparencia y debe comenzarse a ver a la brevedad posible las soluciones a los problemas de los venezolanos. En materia de servicios públicos es importante. Esos recursos se van a soltar, pero paulatinamente. Así es, en materia de salud, en materia inclusive salarial, nosotros necesitamos que nuestra gente comience a tener mejores salarios. Tenemos sueldos de hambre que lamentablemente no alcanzan para nada. Y una inflación, que lamentablemente es el pan de cada día de los venezolanos, el dólar sube, 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 usted ve el paralelo y ve el BCB peleando. A ver quién llega más rápido a 10, quién llega más rápido a 12, y lamentablemente tenemos una economía totalmente distorsionada en Venezuela. Así que considero que es positivo. Nosotros siempre vamos a estar abiertos a las negociaciones, siempre y cuando siempre se ponga en primer lugar al país y se ponga en primer lugar a la gente. Sí, entonces lo es positivo. Sí, sin lugar a dudas. Inclusive la postura de fuerza vecinal siempre ha sido la misma. Y hemos hecho, digamos, algunas solicitudes. Le hemos pedido, hace unos días veía unas declaraciones de nuestro juvenil nacional, Jesús Mendoza, quien es el presidente de la Federación de Centros Universitarios del país. Y él decía, miren, necesitamos que los jóvenes también puedan estar allí en esa mesa de negociación. Sí. Porque uno, digamos, de los sectores más, que ha llevado más palo de esta situación país ha sido el sector juvenil, los jóvenes. Todos hemos llevado palo por igual. ¿Cuántos chamos se nos han ido del país y se nos siguen yendo? Sí, claro. Pero todos hemos llevado palo por igual. Teníamos un momento donde nuestra gente se iba a Perú, se iba a Ecuador y después vino la época del Darién, ese sueño americano. Bueno, y ahora usted sigue viendo en los sectores cómo muchísimos jóvenes siguen pensando en irse del país a diferentes lugares. Sí, Luis, a través de este acuerdo también, Estados Unidos autorizó Chevron para que opere acá en Venezuela, pero lo que se dice es que Venezuela no va a percibir nada de eso para cobrarse, porque recordemos que Chávez revocó autoritariamente una contratación que se había hecho con Chevron y hay una demanda internacional. O sea que el Estado venezolano, el gobierno de Venezuela, el gobierno del Estado venezolano o Venezuela le debe mucho dinero por esa violación que se hizo de ese contrato a Chevron. Entonces Chevron operaría en el país, explotaría, extraería, incluso comercializaría, pero esos recursos serían para ellos. A Venezuela no le entraría nada por eso. Así es. Un gran error que comitió en ese entonces el expresidente. Y recuerde que hay muchas presiones a nivel internacional. Este es un gobierno que está, digamos, asfixiado desde el punto de vista económico y comienza a ceder en muchísimas cosas. Yo lo que siento es que más allá de beneficiar a algún país o a otro, nosotros debemos enfocarnos en que nuestra gente comience a tener un poquito más de calidad de vida, que podamos recuperar la optimización de los servicios públicos, que podamos tener centros hospitalarios donde la gente no esté pasando tanto trabajo, donde podamos tener ambulancias, donde podamos tener infinidades de cosas para mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Y créanme que nosotros debemos pelear también por Falcón. Falcón es un estado que está en crisis en muchísimos de sus municipios. Hace unos días, hace un recorrido en el municipio Acosta, de la costa falconiana, estuve en Capadar, estuve en Boca de Mangle, y hay sectores que tienen más de 200 casas inundadas, donde ni siquiera llega el estado a buscar la manera de ver cómo saca tanta agua que está en cada uno de sus hogares y atender las necesidades de la gente. Problemas de salud tremendos allá en la costa falconiana. Problemas con la luz, yo estuve cuatro horas recorriendo el municipio Acosta con nuestros dirigentes, que por cierto, sumamos una cantidad importante de dirigentes que vienen de otras toldas políticas, y durante esas cuatro horas que estuve en el municipio Acosta no había energía eléctrica, y allá la gente pasa 16, 18 horas, hasta un día completo sin luz. Y usted ve que nuestra gente allá en el municipio Acosta no tiene acceso ni siquiera a las líneas telefónicas. Están como en el lejano oeste, lamentablemente están desentendidos de todo lo que está ocurriendo. Y así como esta costa... Y Moruy pasa eso también. Eso pasa en Moruy. Así está el municipio Falcón, así está la parroquia Santana, que es nuestra parroquia rural, y de verdad yo siento que deberían ponerle la lupa al estado Falcón para que verdaderamente podamos avanzar en muchísimas cosas que ya tienen desde hace mucho tiempo planteadas de parte del Ejecutivo Regional y de los Ejecutivos Municipales y que no se han atendido los problemas. Aquí tenemos un gobierno, y eso es importante decirlo, un gobierno que es bueno para las fotos, es bueno para los videos, es bueno con los drones, pero usted va a los sectores populares y los sectores populares están en el suelo. Tienen una campaña muy buena para proyectar muchísimas cosas, pero la realidad, y eso lo puedo decir yo con mucha responsabilidad, porque a diario salgo a visitar a toda nuestra gente, los sectores populares están en el suelo, en materia de hacer urbano, en materia de servicios públicos, en materia de alumbrado público. O sea, lamentablemente, aquí se trabaja por donde pasa la reina, por las grandes avenidas y por los lugares donde, digamos, pasan ellos, pero en los sectores populares las situaciones están muy críticas y nuestra gente está pasando mucho trabajo. Sí, ya me lo has dicho, ¿no?, que el catálogo es de positivo de este acuerdo entre el gobierno de Venezuela y la oposición de Venezuela y México, ¿no?, sino aparentemente da la impresión de que el gobierno ganó este primer round, porque ellos hablan de, recuerden que el discurso del gobierno es para la gente, claro, en la paráxida no es así, porque la gente está pasando roncha, porque hay hambre, los servicios públicos no funcionan, en fin, no hay efectivo, los salarios no llegan a ningún lado, pero sin embargo cualquiera pudiera pensar que el gobierno ganó el primer round en ese acuerdo. Lo decía Gerardo Blight, que es el jefe de la delegación por parte de la oposición en esa mesa de negociación, que ahora se vendrá a tocar temas como los derechos humanos, violación de los derechos humanos, creo que inhabilitaciones, las elecciones... Los presos políticos, los presos políticos, que son importantes, cuánta gente está injustamente encarcelada en este país y que lamentablemente en esta primera mesa de negociación no se tomaron en cuenta, yo siento que debemos poner ese tema, debemos ponerlo en la agenda ahí del primer hito. Sí, está en la agenda, está en la agenda, pero ¿qué hay que dará resultado positivo? Mire, yo siento que en las negociaciones siempre es un ganar-ganar, ambas partes tienen que ceder y que entregar y ambas partes de alguna manera van a recibir algunas de las pretensiones que pudieran estar planteadas allí y hay otros temas importantes como el tema de las inhabilitaciones, como el tema de los presos políticos, que deberían colocarse en la agenda para este segundo encuentro, esta segunda mesa de negociación y que bueno, que el gobierno ya en este primer round tuvo algunas cosas que quería, y ahora nosotros debemos ponernos duros para que también, digamos, las pretensiones que tienen los sectores opositores de este país también se puedan poner sobre la mesa y se puedan ejecutar. Sí, la cuestión de los presos políticos es importante, porque según yo, muchos de ellos se le violan los derechos humanos. Sin duda. Especialmente a los presos políticos. Y en la cuestión de las inhabilitaciones es importante, porque pone que la mayoría hayan sido de manera injustas esas inhabilitaciones, pero muchos de esos que están inhabilitados pretenden ser candidatos a las primarias. Cosa que no sería posible, porque el Consejo Nacional Electoral no les va a permitir inscribirse si están inhabilitados. Así es. Entonces, muchos de los opositores tienen la esperanza de hace un buen rato que a raíz de esas negociaciones se pueda lograr entonces que habiliten políticamente a esos que hoy están inhabilitados. A todos. Mira, y es lo importante que toquemos el tema de las primarias, porque ese proceso primario va a ser la punta de lanza para que nosotros logremos un cambio político estructural en este país. Primero, desde Fuerza Vecinal siempre hemos dicho, no queremos primarias solamente para un sector de la oposición. Nosotros debemos tener... La puerta de entrada de esas primarias tiene que ser muchísimo más amplia que la puerta de salida. Nosotros creemos en unas primarias incluyentes, en unas primarias donde todo aquel que tenga el anhelo de asumir las riendas de este país lo haga. Luis, tú fuiste parte de la Alianza Democrática en el proceso pasado. Mucha gente de la plataforma unitaria no quiere que la gente de la Alianza Democrática participe allí o que la mayoría no participe porque son partidos judicializados, que le hacen el juego al gobierno, que son pagados por el gobierno, en fin. Y muchos de ellos, de la Alianza Democrática, no quieren participar porque la gente de la plataforma unitaria es caca. ¿Qué opinión te va a decir a ti? ¿Debieran ir todos, confluir todos en esas primarias? Luis, nosotros creemos que todos deben ir a ese proceso primario, sin ningún tipo de limitación. Aquí todos tienen votos, Henry. Y todos de alguna manera tienen equipos y tienen estructuras, algunos más que otros. Pero todos esos votos los necesitamos para poder ganar en el año 2024. Si nosotros le decimos a Juan y a Pedro, mire, ustedes no van porque ustedes son feos, ustedes me caen mal y yo no convulgo mucho con ustedes. ¿Qué va a hacer Juan y Pedro? Juan y Pedro van y dicen, bueno, yo soy candidato presidencial, voy hasta el final y además de eso, bueno, voy a dividir los votos para que termine ganando otra vez nuevamente el gobierno. Por eso es que es importante, es importante que pongamos primero al país. El que tenga los votos en esas primarias para ser el abanderado, que sea ese, pero que no se le diga a nadie que no. Tú sales ahorita a cualquier lugar de Carirubana y le preguntas a un venezolano, ¿usted quiere cambio? Y el 85% dice, sí quiero cambio. ¿Usted cree que las primarias deberían ser incluyentes? Inmediatamente sí deben ser incluyentes, porque es algo que ya hemos venido viendo en los últimos procesos electorales. El aprendizaje que nos quedó, sobre todo a mi persona, y espero que a los demás dirigentes políticos les haya quedado, el aprendizaje que nos quedó desde el año 2021 es, mientras vamos divididos, seguirá ganando el gobierno. Ahora bien, hay otro tema importante, el candidato único no existe. Siempre vamos a tener... Pero vamos a abordarlo luego del corte. Listo. Hacemos el corte comercial, el regreso que tenemos conversando con Luis Jesús Marcano, dirigente regional de Fuerza Vecinal, este es Punto Fijo de Opinión, a través de Falconía no se aparten, ya regresamos. ¡Gracias! 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 Pensamos en Miami como un lugar de gente rica, pero a 8 kilómetros de la playa, hay personas que nunca vieron la playa. Yo no entendía cómo alguien vivía en esas condiciones en este país. Así que cuando organicé la fundación Joshua's Heart, la idea era dar participación a la mayor cantidad posible de jóvenes. Pienso que pasar la antorcha y encender una nueva llama de caridad en otra persona es quizá mi misión más importante. Cada uno de nosotros marca una diferencia muy grande. De eso se trata, de contribuir y fomentar la caridad en bien de todos. La caridad está en ti. Averigua más en unavidamejor.org La caridad está en ti. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconia. Estamos conversando con Luis Jesús Marcano, dirigente regional de Fuerza Avesidad. Me decías que el candidato único no existe. Hay que crearlo. Hay que decirle a nuestra gente y hay que hablarle con honestidad. ¿Por qué digo que no hay candidatos únicos? Porque siempre el gobierno va a conseguir a uno o a dos que vayan y cumplan el papel de dividir. Aquí nosotros vamos a tener un candidato unitario. Luis, pero eso es lo que decía la gente del J4 en las elecciones pasadas con ustedes, la gente de la Alianza Democrática, que ustedes le sirvieron al gobierno. Mira, yo siento que... Mira, yo algo siempre he tenido claro. A nosotros no nos van a meter en ese lodo de las eternas peleas entre los partidos, que si unos, que si otros. Fuerza Avesinal va a ser el punto de encuentro de todos los partidos que están en desencuentro. Nosotros aquí no tenemos diferencias con ninguna organización política, ni de la plataforma monetaria, ni de la Alianza Democrática. El problema de la oposición es que está muy fragmentado. O sea, son micropartidos políticos. O sea, Acción Democrática es el partido más grande de la oposición después del PSUV, que el PSUV representa apenas 7.3% de los venezolanos. Apenas 7.3% es el partido más grande de Venezuela. Pero como dice Luis Vicente León, es la minoría más grande del país. El problema de la oposición es que está fragmentada. Muchos partidos políticos. Fuerza Avesinal, con toda la buena intención que tiene, no va a poder aglutinar a toda la oposición venezolana. ¿Ok? La misma plataforma monetaria no va a poder aglutinar a toda la oposición venezolana. La Alianza Democrática, por su lado, no va a poder aglutinar a toda la... Que son varios factores, tanto la plataforma como la Alianza Democrática, son varios partidos, no van a poder aglutinar a toda la oposición venezolana. ¿Por qué te digo que somos el punto de encuentro? Porque nosotros mantenemos buenas relaciones con todas las organizaciones políticas. Con la plataforma monetaria, con la Alianza Democrática, con los partidos independientes, que también son unos cuantos, que no están, digamos, en ninguna fracción. El MAS está allí. Así es. Entonces, yo siento que en este momento todos somos necesarios, Henry. Todos esos votos de cada una de las organizaciones políticas son necesarios para ganarle a Maduro en el 2024. Y eso debemos entenderlo. Aquí basta de los egos, aquí basta de que aquel me cae mal. Es el momento de Venezuela. Imagínate que nosotros desaprovechemos esa gran oportunidad que nos está poniendo Dios nuevamente. Lograr unidad de los factores democráticos, ir a un proceso de elección presidencial y ganar ese proceso con contundencia, así como lo hicimos en el año 2015. Imagínate que desaprovechemos esa oportunidad. Van a ser seis años más de tragedia para este país. Por eso es que es importante. Es importante que dejemos a un lado esos problemas, ese facturero de la política, que yo le paso factura a fulano o al otro. Es necesario que pensemos en el país, que vayamos a ese proceso primario incluyente, amplio y que entendamos, y vuelvo otra vez a lo mismo, que no vamos a poder lograr candidaturas únicas. Eso no va a existir. Siempre el gobierno va a tener operadores políticos que vayan a cumplir una función. Pero lo que no podemos es señalarlos todavía. Señalémoslos cuando se logre ese proceso primario. Cuando sepamos quiénes van a ir a participar. Y los que se queden por fuera y los que muestren esa postura, digamos, guabinosa, como lo decimos en el argop local, entonces, bueno, lo señalaremos en su momento. Pero en este momento estamos de puertas abiertas para que participe todo el mundo. ¿Pero cómo se determina que un candidato de oposición, entre comillas, le está haciendo juego al gobierno, entre comillas? Mira, si tú ves un candidato... Porque la gente de la plataforma monetaria dice que la gente de la Alianza Democrática le hace juego al gobierno. Mira, si tú ves un candidato que el día de hoy dice, yo soy candidato presidencial... ¿Está haciendo juego al gobierno? Y ahí tú dices, aquí hay algo extraño. Ahí está Antonio Carly. Ahí está Antonio Carly. Pero ahí tú dices, aquí hay algo extraño. Porque es que sabemos que solos no le vamos a poder ganar al gobierno. Así es. Ningún partido de oposición le puede ganar al gobierno. Mira, hoy en la mañana veía el análisis de uno de los politólogos más influyentes del país. Nuestro amigo Luis Aguilar, quien inclusive estuvo aquí en la ciudad de Punto Fijo dándonos un taller de formación política desde Fuerza Vecinal. Y él decía que ningún partido del país puede cumplir con los 14.000 centros de votación que tiene Venezuela. O sea, cuando vamos partido a partido. ¿En qué sentido? En el tema de los testigos de MES, en el tema de la coordinación de los centros. Que se necesitan todas las organizaciones políticas de oposición para poder cumplir. O sea, ningún partido solo puede abarcar todos los centros. Claro, claro. Entonces, aquí el que crea que solo puede derrotar al gobierno, yo quiero decirle por la calle del medio, o sea, lamentablemente usted no está analizando con adjetividad lo que puede pasar en el país. Pero, ¿por qué pasa eso? O sea, según la última encuesta que hizo en septiembre de Data Analysis, la democrática sería el segundo con 2.5% apenas de venezolanos. Pero, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué los partidos de oposición están disminuidos? ¿Por qué hay tan poca gente? No son tantos tampoco. O sea, hay bastante. Pero, ¿por qué no hay un partido político de la oposición que aparece, que vaya de la mano con el PSV o por encima del PSV? Se han cometido muchos errores en la historia electoral del país. ¿Cuántas veces le hemos dicho a la gente no salgan a votar? Y después le decimos, bueno, ahora como sí vamos, entonces ahora sí los llamamos a votar. Hemos cometido muchos errores como dirigentes políticos en este país. Yo creo que de todos esos errores debemos aprender las lecciones y verdaderamente establecer una conducción política que nos lleve a un nuevo destino. Y un destino donde necesitamos de todos para que podamos tener una Venezuela de oportunidades, una Venezuela de progreso, una Venezuela donde la gente eche para adelante, donde nuestros hijos sí salgan al extranjero, pero a conocer otros países. Vayan un rato y regresen nuevamente a esta patria que es la más hermosa que Dios nos ha podido dar. Entonces, yo siento que es momento de reflexionar, es momento de ser lo más amplios posibles y de buscar entendimiento para que logremos que la mayor cantidad de partidos políticos de oposición puedan ir a ese proceso primario. Ya lo está haciendo la Comisión Nacional de Primaria. Se está reuniendo con todas las organizaciones políticas y está escuchando y está aceptando sugerencias y están discutiendo el reglamento y están de alguna manera siendo amplios para que logremos un gran entendimiento nacional que nos conduzca a una victoria política en el año 2024. ¿Alguno considera, Luis, que el reglamento de las primarias tiene amarrados a los integrantes de la Comisión Nacional de Primarias? Sí, pudiera ser alguna apreciación, pero cuando tú ves que la Comisión Nacional de Primarias conversa hoy con fuerza vecinal, mañana conversa con 20 Venezuela, pasado conversa con César Pérez Vivas y comienzan a escuchar las propuestas de cada una de las organizaciones políticas y de los posibles candidatos que vamos a tener, tú entiendes que verdaderamente hay desprendimiento, que verdaderamente hay ganas de buscar un gran entendimiento nacional y que de ahí van a salir cosas positivas en pro del país. Me parece positivo eso, pero en todo caso ustedes están ganados para las primarias, pero con los factores que no están ganados para las primarias. Ejemplo, Eduardo Fernández dice que las primarias van a dividir más al gobierno, que él está de acuerdo con un consenso. Antonio de Carri, que tampoco va a tener, que no es que aglutine un montón de votos, pero dice que ya es candidato. La gente de la Alianza Democrática está Bernabé Gutiérrez, que Bernabé Gutiérrez no va a llegar a ningún lado tampoco, está Brito, en fin, debieran también tratar de acercarse a ellos. Claro, y con todos esos factores hay que conversar, inclusive Fuerza Vecinal lo ha dicho, y esa es nuestra postura como organización política, hay que conversar con todos. Y ahora, cuando llegue el momento y tú veas que en realidad hay un partido que no quiere y que dice, no, yo voy hasta el final y no voy a primarias, ya será otro escenario. Pero por lo pronto necesitamos acercarnos a todas las organizaciones políticas y buscar un gran entendimiento. Porque aparentemente, yo tengo el reglamento, pero no lo he leído totalmente, pero se decía, o sea, que para las primarias, los candidatos a las primarias como tal, no van a ser ellos, sus caras, no va a ser un partido político. ¿Considera que eso es importante? Eso yo creo que es necesario, que sea, o sea, que estén los nombres de los candidatos, más no los colores. Aunque de todas maneras los partidos van a ir detrás, ¿no? No, bueno, todas las maquinarias van a trabajar en función de que su candidato sea el abanderado, pero yo siento que sería positivo que reflejemos en ese tarjetón, en el mecanismo que establezca la Comisión Nacional de Primaria, los nombres de los candidatos y que sea la gente que se identifique con el rostro y con el nombre y que, en definitiva, podamos saber quién va a ser el abanderado. Yo siento que es una oportunidad, Henry, que no debemos desperdiciar, que el país debe estar de primero, que no es el tiempo de que sobresalga uno u otro, sea el que sea, que verdaderamente represente los intereses de los venezolanos y que sigamos el gran ejemplo que nos dio Varinas. Fíjate cómo es Dios de bueno. El gobierno quiso hacer una cosa y le salió una moriqueta. En Varinas no iba un solo candidato, iban varios, pero la gente entendió que Sergio Garrido representaba un cambio real y verdadero para Varinas y la gente fue, salió a votar con firmeza, logramos recuperar esa gobernación de Varinas y los otros candidatos llegaron detrás de la ambulancia. Porque es que la gente no es tonta, la gente no se va a chupar el dedo para el próximo alumno, la gente sabe quién es quién y va a salir a votar por un candidato que verdaderamente represente el cambio para este país. Ok, bien, hacemos el corte comercial, al regreso venimos ya con nuestro último segmento conversando con Luis Jesús Marcano, dirigente regional de Fuerza Vecinal, este es punto fijo de opinión a través de Falconia, no se aparten, ya regresamos. 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 Gracias por ver el video. Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. A través de los años, reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseñe haciéndolo. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconia. Ya este es nuestro último segmento. Estamos conversando con Luis Jesús Marcano, dirigente regional de Fuerza Vecinal. Ahora Luis, la tarjeta al momento de la presidencial debe ser una tarjeta única con la que vaya la oposición. La otra vez me decía el S-Cirit que va, o sea, la oposición va con la tarjeta de la MUT. ¿Estarías de acuerdo con eso? ¿Con qué se nos hace la tarjeta? ¿Y que sea la tarjeta de la MUT? Yo siento que eso es un tema que debemos discutir en la oportunidad que corresponde. Yo también estoy consciente que Fuerza Vecinal no estaría en desacuerdo con esa posibilidad. Que podamos ir con una sola tarjeta, digamos que entubemos a la gente por un solo camino. Y bueno, que sea la tarjeta que las diferentes organizaciones políticas puedan establecer en un gran entendimiento y que por esa ruta todos los venezolanos que quieran cambio puedan ir. Así que yo, por lo menos en lo personal, yo estoy totalmente de acuerdo. Que sea una, que sea la otra, la que se establezca va a ser la ruta a través de la cual nosotros vamos a entubar a toda nuestra gente para lograr ese cambio en el año 2024. Sí, bueno Luis, todo el mundo lo sabe, lo dijimos al principio del programa, pero todo el mundo lo sabe. Tú fuiste candidato a la alcaldía del Caribe Urbana, no pudiste llegar en esta oportunidad. ¿Qué evaluación haces del municipio hoy en día? Mira, en este año 2022 yo he tenido bastantes entrevistas, he estado compartiendo con diferentes periodistas en diferentes programas y siempre esa es una pregunta obligada, ¿cómo ves la cosa? Y yo siempre he dicho, vamos a esperar el primer año de gestión, vamos a ver cómo caminan las cosas en este primer año. Yo te puedo decir que de los tres últimos alcaldes que han pasado por Caribe Urbana en estos últimos veintitantos años, esta ha sido la peor gestión en el primer año de gestión. Esta ha sido la peor gestión en el primer año de mandato. Tenemos un municipio destruido, todavía no le vemos el queso a la tostada al gobierno municipal de Caribe Urbana. Seguimos teniendo, yo creo que en este momento, licenciado, tenemos más problemas que el año pasado. Pero habrá un municipio en Venezuela que haya surgido, porque recuerda que estamos en una crisis, no solamente política, una crisis económica. Sí, pero ¿hasta cuándo le vamos a seguir echando la culpa a la crisis? Cuando tú estás gerenciando un municipio, tú tienes que buscar los mecanismos a través de los cuales solucionan los problemas de la gente. Y este gobierno lo tiene todo. Ejemplo, los alcaldes de fuerza vicinal, los alcaldes de fuerza vicinal, lo están haciendo bien este año de gestión, lo hicieron bien. Excelente, y ya vamos a hablar de eso. Mira, aquí tienen el consejo municipal, tienen la alcaldía, tienen el consejo legislativo, tienen la gobernación, tienen el gobierno nacional con todos los ministerios. Los diputados de la asamblea nacional. O sea, tienen la asamblea nacional con una mayoría, bueno, impresionante. Y vamos a seguirle echando la culpa a la crisis, licenciado. O sea, nunca vamos a asumir que lamentablemente han sido incapaces, que han sido incompetentes, que inclusive son indolentes porque pareciera que no les doliera a nuestro pueblo. Carirubán está en el suelo. Ni siquiera los semáforos funcionan aquí. Salga usted, dese un recorrido de unos 10 minutos y dese cuenta la cantidad de semáforos que no funcionan en el municipio. Bueno, el alcalde me dijo la otra vez que iba a instalar semáforos inteligentes. Bueno, seguiremos esperando los semáforos inteligentes, porque es que los semáforos que tenemos hoy en día, en su gran mayoría, lamentablemente no están funcionando. Seguimos teniendo problemas con las cloacas. Siguen esperando muchos sectores del municipio las bombas. ¿Y dónde están las bombas que no llegan? Ahí está el estadio de la Guadalupán en Las Piedras. Toda el agua servida de la parte final de Las Piedras desemboca en el estadio. Eso es una cuestión impresionante. Y no hay una política que verdaderamente vaya y acompañe a la gente. Sino que dice, no, eso es culpa de Hidrofalcón. Mire, compañero, aunque no sea una competencia directa, es de su incumbencia. Y la autoridad municipal tiene que ir a atender los problemas. Los sectores como están oscuros. Hace unos días hicimos un cine vecinal en Andrés Eloy Blanco, en la calle Riva. Y no había un solo bombillo en los postes de la calle Riva. Se le ha alumbrado público en el suelo. El cuerpo de bomberos. Pero, si nosotros, para esta contingencia, digamos, de lluvia, fuéramos tenido un cuerpo de bomberos bien dotados, pudiéramos solucionar los problemas en un tiempo un poco más rápido. Fuera ha sido más eficaz la atención de nuestro cuerpo de bomberos. Pero, lamentablemente, no se ha invertido tampoco en el cuerpo de bomberos. Entonces, cuando usted comienza a evaluar el IMACEO, ¿cómo va a ser posible que después de un año de gestión, ya en muchos sectores, la basura no la recogen una vez a la semana, sino la recogen cada 15 días? Y usted comienza a ver en muchas partes del municipio esos montones de basura, porque la gente está colapsando también con el tema de la basura. Vaya Tiguadares. ¿Qué política se ha desarrollado en Tiguadares con el tema de la basura? Ninguna. Allá los camiones van y echan la basura en cualquier lugar y hay una cantidad de personas que conviven allí que son los que de alguna manera clasifican y los que de alguna manera son los que seleccionan los desechos sólidos del municipio. Entonces, lamentablemente, yo quiero decir, y lo digo por la calle del medio, esta ha sido la peor gestión de los últimos tres alcaldes que ha tenido el municipio en este primer año de gestión. Y nosotros estamos recorriendo el municipio, estamos evaluando cómo están las cosas, las instalaciones deportivas en el suelo, los estadios, las canchas techadas del municipio. Se las está llevando la sal por falta de mantenimiento. Están sin techo. Las láminas que están, digamos, en la parte del techo, bueno, se las ha llevado la brisa o se las han robado, la misma delincuencia se ha apoderado de ellas. Entonces, ha sido un año de gestión muy discreto, un primer año de gestión donde todavía no se le ve el queso a la tostada y un primer año de gestión donde la gente dice, seguimos viviendo más de lo mismo. Ahora, Luis, si el alcalde Abel Petito está viendo el programa o algún seguidor del alcalde Abel Petito, o de Chavimos está viendo el programa, y dirán, bueno, si tú hubieses sido electo alcalde, estarías en las mismas o en peores condiciones que el actual alcalde. ¿Tú serías lo mismo? O peor, dirá la persona que está viendo esto, que es favorable al gobierno de Abel Petito. Si Dios nos da la oportunidad de gobernar este municipio en los próximos años, la gente nos evaluará y la gente, bueno, sacará sus propias conclusiones. Pero yo lo estoy diciendo en este momento como ciudadano. Sí, claro. Yo lo estoy diciendo en este momento como un ciudadano que ve que su municipio día tras día está destruido. Seguimos con el tema de la gasolina y se está grabando en este momento. Usted ve que nuestra gente pasa toda la madrugada, pasa toda la mañana y pasa de parte de la tarde haciendo cola en las estaciones de servicio porque, bueno, lamentablemente tampoco se ha atendido esa situación teniendo el complejo refinador de Paraguana, aquí se quita. Entonces, mire, yo siempre lo he dicho. Aquí pueden cambiar de rostro, pero la política sigue siendo la misma. Este es un gobierno que lamentablemente habla de socialismo, habla de igualdad, pero aquí cada día son ellos más ricos y el pueblo cada día es más pobre. ¿Y qué se diferencia un gobierno del chavismo con un municipal de fuerza vecinal? Importantísima esa pregunta. Yo estuve en Chacaba hace unos días, estuve en el Atillo hace 15 días, con nuestros alcaldes compartiendo lo que ellos están haciendo. En materia de seguridad, impresionante lo que están haciendo. En materia recreacional, importante lo que están haciendo. En materia de servicios públicos, agua, luz, asfaltado, están atendiendo los problemas de la gente. Y, sin duda, y eso lo hablan todos los estudios de opinión, los gobiernos más exitosos del país, en lo que a gobiernos municipales se refiere, son los de fuerza vecinal. Chacao, Baruta, el Atillo, Zamora, que es Guatiria, allá en el estado Miranda, Los Alias, Lechería, Maneiro, Marinho y Nueva Esparta. Y, sin duda, esos son los ejemplos que nosotros vamos a poner en práctica en Carirubana porque estamos aprendiendo mucho de lo que ellos están haciendo para traerlo a nuestro municipio. No quiero desaprovechar la oportunidad, quiero hablarle a toda nuestra gente, decirles, miren, Fuerza Vecinal ha sido el partido que más ha crecido en estos últimos dos años. El crecimiento ha sido exponencial. Tenemos ya 34 alcaldes y tenemos un anuncio pronto y vienen unos cuantos más. Tenemos una gobernación que es la gobernación de Nueva Esparta. Tenemos más de 150 concejales en el país, 40 diputados a consejos legislativos, dos diputados a la Asamblea Nacional y, bueno, una cantidad impresionante de dirigentes que aman este país, que aman sus estados, que aman sus municipios y que están haciendo política de altura. No la política del odio, no la política de la discordia, de la pelea. Nosotros venimos a atender a nuestra gente y a solucionar sus problemas. Ok. ¿Con qué quieres cerrar? Ya prácticamente cerrátenos, pero ¿con qué quieres cerrar el punto fijo? Bueno, hacerle la invitación a todo el municipio de Carirubana, a la gente que nos escuche en cualquier lugar del Estado, vengan a acompañarnos en Fuerza Vecinal. Esto es una gran familia, así estamos trabajando, como una familia. Nosotros estamos dignificando la política en el país. Nosotros estamos trabajando con estructuras lineales, aquí no hay cogollos, aquí no hay caudillos, aquí no viene nadie a apoderarse de nada. Aquí estamos trabajando como una gran familia que quiere ser un instrumento de bendición y de transformación para este país. Eso es Fuerza Vecinal y aquí estamos esperando por usted. Le dejo mi número telefónico. Le. 0-424-674-3901. Repito. 0-424-674-3901. Aquí te estamos esperando, ven a construir una gran Fuerza Vecinal. Bien, gracias a Luis Jesús Marcano, dirigente regional de Fuerza Vecinal. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es por ya para mañana, cuando desde las 6 hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falcon. Buenas noches, un abrazo, hasta mañana y Dios les bendiga. ¡Gracias!